La amenaza del caos y la extinción de la primera llama El propio señor de la luz solar había comandado las huestes de caballeros plateados contra las incesantes hordas demoníacas que amenazaban por expandirse por sus dominios. El reino de Ithalit había sucumbido al fallido intento de recrear una llama primordial eterna que sustituyese a la que se estaba desvaneciendo. Tal osadía consumía a todo un pueblo en una terrible explosión de fuego, magma y vapores tóxicos, la tormenta del caos, que daría origen al lecho de donde emergería toda una plaga, los seres demoníacos. Los clanes demoníacos ocuparían los restos derruidos de Ithalit, que serían su nuevo hogar. Sin embargo, su número proliferaba de forma alarmante, teniendo que salir a la luz y expandirse a otros dominios, si no querían desencadenar en una auténtica guerra civil entre clanes beligerantes. Dicen que el choque entre ambos ejércitos fue tal que hicieron tremer los cimientos de la tierra dejando una profunda huella que jamás cicatrizaría. Los disciplinados caballeros plateados, comandados en la batalla por su señor Wyn, se impusieron a las caóticas hordas demoníacas, en la más grande de las batallas de aquella era posterior a la de los dragones. El golpe fue tan rotundo, tantas las pérdidas, que los clanes se vieron obligados a retroceder, no sin ofrecer oposición a sus dominios. El señor de la luz solar sabía que, si quería ganar aquella guerra, debía perseverar en pos de aquellos prolíferos seres que pronto se recuperarían del primer golpe. Su enorme poder se iba debilitando con el desvanecimiento de la llama, convirtiendo aquella guerra en una cruenta lucha contra el reloj. La campaña contra el caos fue ardua, extensa y larga, hasta que finalmente lograron alcanzar las puertas mismas del lecho del caos. Allí mismo, el rey de los demonios, que había conseguido unificar a todos los clanes en torno a su figura, ofreció su rendición ante el comandante de la luz solar, a cambio de preservar su hogar y la liberación de su pueblo. El señor de la luz solar aceptó, pero impuso sus condiciones innegociables. Los clanes demoníacos tendrían potestad en su propio reino, en las ruinosas tierras de Ithelit, junto a su rey. Sin embargo, todos y cada uno de ellos le debían servidumbre y obediencia a Anor Londo. El lecho del caos sería sellado mágicamente para evitar una vez más la proliferación de su especie. La capital de Lordran recibiría con enorme regocijo y expectación a su victorioso gran señor, junto a sus valerosos caballeros, que en el transcurso de la campaña habían visto ennegrecer sus lustrosas armaduras. De no ser por el continuo aporte de suministros y las rutas mercantiles de New Londo, posiblemente hubiese tenido otro final. El señor de la luz solar reconoció tal muestra de fidelidad en aquellos tiempos de necesidad y otorgó el título de reyes a sus cuatro regentes en una magistral ceremonia en la imponente catedral de la ciudad divina. Además, les alzaría a auténticas deidades merced al poder de un fragmento de su alma. La guerra contra los seres demoníacos al fin había terminado. El caos ya no sería una amenaza. Sin embargo, no todavía han sido buenas nuevas. El legendario Artorias había perecido en Olácile cumpliendo su sagrado deber de caballero. La llama primordial estaba al borde de la extinción y con ella el fin de la era. Fue entonces cuando, debilitado, extenuado, consumido, desesperado, recibió la inesperada visita de un ser primigenio, una legendaria serpiente que le ofreció una solución definitiva a su gran temor, que no dudó en aceptar. Antes de partir hacia su última batalla, el señor Gwynn se reunió con sus herederos a los que les encomió el deber de preservar la hegemonía de su sangre divina. Pasara lo que pasara. Y les advirtió de las peligrosas ambiciones del hombre. Les entregó parte del poder de su alma para que tuviesen las herramientas necesarias. Y ordenó a Orstein, su último campeón, el deber sagrado de velar por ellos, comandando su legión plateada. Las calles de la capital de Anor Londo se colmaron de gente para ver partir a su adorado señor. El ejército de los caballeros plateados lo homenajearía con todos los honores, desfilando a su vera por última vez hasta los límites de la gloriosa ciudad. Su querida familia, en el palco del edificio residencial, empezaron a llorar su ausencia, en especial su hijo menor. Y Seth, desde la cúspide de sus archivos, contempló alejarse a un viejo aliado. El regio señor de la luz solar fue despedido entre reverencias, víctores, sollozos y lágrimas. Querido e idolatrado por todos. Dicen que portaba con orgullo su preciada corona y el magnífico espadón con el que había librado todas y cada una de sus batallas. Los caballeros negros, aquellos que habían sobrevivido al infierno al lado de su comandante, tendrían el honor de librar su última batalla, en el mismo lugar en el que todo empezó, el horno de la primera llama. El señor de Anor Londo, el legítimo rey de la era de la luz, el que había desafiado y derrotado a los dragones eternos, entregaría su poderosa alma de vuelta a la llama primigenia, en un intento desesperado de avivarla y extender su gloriosa era, prolongar su legado y evitar el altamiento del hombre. El enlace de la llama consumió todo a su alrededor en una terrible explosión, tanto señor como caballeros. La llama había sido revigorizada en todo su esplendor, sin embargo, no de forma permanente como le habían dicho, y volvería a dar claros signos de desvanecimiento con el tiempo. El señor de la luz solar logró sobrevivir al enlace, convirtiéndose en el primer señor de la ceniza, condenado a vagar por la eternidad en el horno de la primera llama, poniendo a prueba a todos aquellos campeones que se aventurasen tan lejos. Tal era el vínculo de los caballeros negros con su señor, que también sobrevivieron, pero como espíritus eternos en el interior de su temible armadura, pagando por los reinos de todas las edas, por siempre, fieles a su comandante. Hola, hola, gente. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Loreplay de Dark Souls 3. Muy bien, aquí os hacemos el saludo de la Legión. Y, bueno, he viajado hasta la puerta justo de donde sería el mausoleo de los vigilantes, para hacerlo más corto el vídeo. Y a partir de aquí vamos a continuar. Vamos a ir pasando las babosillas estas y vamos a ir directamente al sitio donde se encuentra la tercera pira que tenemos que absorber para abrir el sello y poder continuar para enfrentarnos a los señores de la ceniza. Muy bien. Bueno, tenemos que hacernos cargo de este grú anciano. ¿Se toca fuego? No hay fuego. Vamos a tener que queparnos el fuego. Que ya sabéis que no sé, que le hace bastante, bastante pupa. Muy bien, ya os había dicho que llevan un abedrún blanco. Arrancado. Vale, esa fue buena. Bueno, voy a intentar llevarlos hacia la hoguera. Que les hace mucho más daño. Venga, ven, ven. Ven para aquí. Ven para aquí. Arranza. Ahí, ahí, ahí. Vale, vale, vale. Que me han quitado bastante. Por el resto... Me lo bajo yo. Uf. Madre mía. Ya había que me han dado. Peligro vital. Vale, ahí lo tenemos. Un toquecito más y está muerto. Ya, que mosquivola el fuego. Muy bien. Vamos a coger aquí y de allí. Nos importa un poco el veneno ahora mismo. Queremos poquito para curarnos. Bueno, cuando está un ratito con menos da un poco igual. Vale, aquí encontramos la armadura del caballero sin nombre. Bueno, es la armadura del caballero normal y corriente. De otros juegos. Del Dark Souls. Creo que del primero. Salía esta caballera. En vez de salir esta, salía la otra. Realmente de piedra. Seguimos viendo esos sacrificios de cabra. Vale, ahora sí me vamos a curar. Vamos a traer aquel de allá. Ya está cerca. Ahí está. La armadura del caballero sin nombre. Bueno, nos mejora un poquito el veneno. Vamos a ponérnosla. Y a ver si el resto de piezas también... Nada, el resto de esto no. Y esto tampoco. Vale, nada. No tenemos mucho más beneficio. Muy bien. Pues vamos allá. Bueno, si vamos directamente hacia allí nos va a salir al pase. Así que es mejor matarlo aquí. Hola. Vamos a escondernos aquí atrás. A ver si viene. Toma. Vente para acá. Vale, vale, vale. Ahí se quema, ahí se quema. Ya le queda un poco. Es nuestro. Fuera. Vale. Toma un ladenito y vamos para allá. Bueno, ahora aunque no lo creáis, estamos más cerca de la entrada al torreón, de la primera hoguera de esta zona, que de la puerta. Hemos elegido este camino, pero por el otro hubiéramos llegado. Lo que pasa es que hubiéramos tenido que ir más hundidos. ¿Ves? Ahí al fondo está la entrada al farraón, nuestra primera hoguera. Ahí está. Es pequeño el sitio. Bueno, aquí tenemos ya la tercera pira que representa a los cuatro reyes. Los cuatro reyes de New London. Ya sabéis quiénes son. Si habéis atendido a las lecturas. Lo que no sabéis es lo que les ha pasado. Pero bueno, ya en el siguiente capítulo ya lo resumiré. Y ya lo averiguaréis. Aunque ya os lo podéis imaginar, casi seguro. Muy bien. Absorbemos el fuego. Y con tres ya se nos abre. Al principio de todo dicen que lo normal sería cuatro. Porque en el primer Dark Souls cuatro almas poderosas que teníamos que conseguir. Una de ellas era la de Nito. Otra de ellas era la de los cuatro reyes. Y otra de ellas es la del lecho del caos. Y faltaría la cuarta, que sería la de Seth, el descamado. Entonces, bueno, yo creo que quiere simbolizar un poco esos pasos que tuvimos que dar en el juego para avanzar. Y yo creo que también nos indican, nos están indicando una cercanía a esos sitios. Al abismo. Una cercanía a Ithalit. Y una cercanía a los reinos de... Bueno, con este. Los reinos de Nito. Si os acordáis que... Vamos a acabar con él. Que Khornyx nos dijo que los pirománticos viajaban... Mira, una planta espada. Buscando Ithalit. Las primeras piromancias. Y no eran muy desencaminados. Lo que pasa es que morían. Porque esto es muy... Está muy complicado. Llegar hasta aquí. Vale, vamos a limpiar esto. Os voy a enseñar, pues, otro sitio súper importante en el lore. A ver si me he metido los menores de allá. Venga, fuera, fuera de aquí. Que nos van a... A maldecir. Pues este sitio que vamos a descubrir ahora es el sitio... ¡BOOM! Estamos aquí. ¡Oh, es esto! Que hará cuadrar todas las piezas que hemos estado contando hasta ahora en las lecturas. Muy bien, ¿qué pasa a esta zona de barro? Es un poco rollo. Pero ya estamos cerquita. Muy bien, aquí el peligro son los... Son los basiliscos estos. Echarles fuego desde aquí. Porque ahí hay un grupo bastante grande. Y no tenemos una buena protección a la maldición. Ahí ya no queda nada. Y ahora viene el grupito así más amplio. A ver si los mantenemos a raya con el fuego. ¿Dónde ibais? Ya, venga, venga, venga. Vale. Uno menos, otro menos. Solo queda uno. Que va a sucumbir al filo de Astora. ¡Fuera! Perfecto. Bueno, pues ya estamos cerquita. Cogemos esto de aquí. Polos de reparación. Vale. Vale, pues aquí está. Este es el sitio... Genial. De esta zona. Vamos a quitarnos el veneno. Para que no entorpezca la visión. Y mirad lo que tenemos aquí. Bueno, lo primero ya nos decimos un cofre abierto. Un cofre abierto. Tenemos una persona ahí... Postrada. Un cadáver, vamos. Un cofre cerrado. Unas vasijas y tal. Y ahí atrás, si os fijáis... Es un hongo de estos gigantes. Y ese hongo es Elizabeth, la guardiana del santuario de Olácile. Y este cuerpo nos da un pergamino de dorado, de los antiguos hechizos de Olácile. Ahí está. Que con el tiempo fueron investigados por los eruditos de Santaos. Pero son los hechizos dorados de Olácile. Muy bien. Todo esto y todo lo dicho. Y esto aquí. Y lo que vamos a encontrar en el segundo cofre. Sí, ese está abierto. Alguien lo abrió antes que nosotros. Y aquí, ¡pum! Encontramos esto. ¿Qué son? Vamos a ponérnoslas. Aunque no tenemos el mismo aspecto. Son las ropas de la princesa Anochecer. Vale. Elizabeth. Era la madrina de esta. Y se encuentran aquí, en un cofre. Con lo cual se ve que las dos se refugiaron en esta zona. Y perecieron aquí. Murieron aquí. Con lo cual Farron. No es más que las antiguas tierras de Olácile. La cuna del abismo. Donde empezó todo. En el primer Dark Souls. Corresponderían con el bosque tenebroso y la cuenca tenebrosa. Y en este Dark Souls es Farron. Y aquí mismo, en esta misma zona, pues lógicamente fue donde plantaron su fortaleza los vigilantes del abismo. Para estar bien cerquita y hacer de tapón a las huestes de las tinieblas. Muy bien. Aquí estamos con Elizabeth, momificada. Y nosotros seríamos, pues, un anochecer. Pues aquí lo dejamos. Os voy a dejar con otra lectura de Artorias. Y hasta luego. Chao, chao. Artorias. El vigilante del abismo. La leyenda del primer vigilante dice que Artorias acudió en auxilio de la asediada ciudad dorada. Y, aunque era demasiado tarde para poder salvar al reino y a sus gentes, no dudó en hacer frente al aciago destino que pesaba sobre sus cansados hombros. Descendió más allá del profundo abismo que hubo conocido, donde ni el mismísimo Onito se atrevería a vagar. Y, en el seno de las tiniebras, derrocó al señor de la oscuridad. Manus. Padre del abismo. E imposibilitó la expansión de sus lúgubres tentáculos en aquella era. El honorable caballero Logo pagó el precio de aquella legendaria gesta con su estelsa vida. Una vida colmada de luz por otra plena de oscuridad. Sirvió a su pueblo del mismo modo que sirvió a su señor Wyn. Y millones de lágrimas se derramarían en su nombre, en su honor, pues nunca hubo ni habría un caballero como tal. Su heroico sacrificio, su legado imperecedero, inspiraría incontables guerreros durante generaciones. E incluso eras. En verdad, lo que narra la leyenda no fue lo que exactamente sucedió. Nadie queda ya entre los vivos de aquella remota época que pueda autentificar mis palabras y, de existir, jamás querría mancillar el recuerdo del honorable vigilante. Hasta yo mismo tengo mis reparos, pues no quisiera que mi relato empañase la ejemplar reputación de la leyenda, ni su acto de sacrificio, que existió y fue todavía más digno. Podéis llamarme hereje, podéis llamarme blasfemo, podéis llamarme irreverente, o en el mejor de los casos, osado. Pero jamás podréis decir que falto a la verdad. Aquellos que deseen continuar bajo el respetable velo de la ignorancia, sois libres de iros, que os desearé igualmente largos días y placenteras noches. Sin embargo, los que deseen permanecer, os ruego prestad suma atención a cada una de mis palabras, que no esconden ninguna enquina ni mala intención, tan solo profundo respeto y admiración por la autenticidad. Pues el temor a la tergiversación de los hechos fue lo que incurrió inicialmente en la falta de la verdad, y sería una necedad tropezar en el mismo error. Cuando el caballero lobo llegó a la ciudad dorada, los malos presagios procedentes de sus tierras se habían cumplido. Olácile había sucumbido, perdida en el abismo, y la gran mayoría de sus habitantes o bien habían perecido o bien habían mutado en seres de espanto. Si los hechiceros dorados se hubiesen mantenido fieles a su pueblo, quizás el caminante hubiese llegado a tiempo para auxiliar a sus gentes. Sin embargo, los líderes de la ciudad se habían entregado voluntariamente al gran mal que ellos mismos habían despertado con sus crueles actos. Paradójicamente, los mismos que habían reverenciado a la luz durante generaciones se habían entregado a los encantos de las tinieblas, en la primera ocasión que tuvieron. Y de sus antiguos conocimientos surgieron las primeras magias basadas en la oscuridad del alma. Tal era el poder al que querían aspirar. Tal fue su ambición que vendieron a su propio pueblo, que terminarían por nutrir a las hordas de la sombra. Ante aquel panorama desolador, el caballero lobo no le había quedado más remedio que intentar contener la expansión de aquel mal a otros reinos, y, si era posible, salvaguardar los restos de la extinta Olácile. Para ello, debía erradicar al padre del abismo, el campeón clausurado en sus propios dominios. Al abligo de la luz, en los aledaños del bosque real, permanecía oculto el último reducto de aquella civilización, el santuario de abedules blancos. Poderosos rituales lo mantenían velado a las tinieblas y, por si fuera necesario, una poderosa bestia mágica ejercía de custodio, una quimera con cabeza de león y cola de mantícola. La guardiana del santuario, Elizabeth, pertenecía a una especie sagrada de ser vivo con forma de hongo gigante, un ser espiritual en sintonía con la naturaleza. Su pueblo había habitado en aquellas tierras mucho antes de la llegada del hombre y su cambiante dualidad. En tiempos, los habían acogido en paz e incluso habían compartido parte de sus conocimientos arcanos para que pudiesen prosperar. Desde entonces, ambos pueblos habían cohabitado en armonía, incluso estrechado lazos, hasta el punto que la propia Elizabeth había desarrollado gran aprecio por la familia real. La guardiana recibió con honores y gran esperanza al legendario Artorias, acompañado de su inseparable hermano lobo. El custodio del santuario, la imponente quimera, les había permitido el paso con docilidad, respetuosamente, pues ambos forasteros no albergaban ningún matismo de oscuridad en su alma. El caminante del abismo repuso fuerzas de largo camino en aquel sagrado lugar, mientras Elizabeth le ponía al tanto de cada detalle de la trágica fatalidad que había acontecido. El joven Sif iba obteniendo información de la orografía circundante. Mientras tanto, tras mucho insistir, la apasionada Ciarán, la hoja del señor, había logrado convencer al bueno de Gauze para contravenir la promesa que le habían hecho a Artorias, o más bien, el juramento al que les había obligado el caballero lobo antes de partir. Ambos pondrían rumbo apresuradamente hacia la lejana ciudad dorada, en pos de su querido camarada. Un mal presagio atormentaba el alma inquieta de Ciarán. Por aquellos tiempos, el abismo no era el único mal que asolaba los reinos de Olácile, pues el terrible Calamet, el portador de calamidad, uno de los últimos dragones ancestrales y, desde luego, el más temido, había encontrado cobijo en las tierras de la ciudad dorada. Gracias. 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 Gracias.